La organización delictiva Tren de Aragua, que extiende sus influencias por todo el continente, opera como brazo armado de la inteligencia venezolana y cubana, según afirman expertos en seguridad de varios países entrevistados por el diario Las Américas. Así es como medios internacionales parecen hacer caso omiso a las evidencias emergentes sobre las conexiones entre células criminales del Tren de Aragua y los servicios secretos del régimen de Nicolás Maduro en relación con las investigaciones sobre el reciente asesinato de un oficial disidente del ejército venezolano en la capital de Chile. Un extenso documental sobre el Tren de Aragua transmitido por CNN el pasado domingo 9 de junio no hace mención de dichos vínculos, a pesar de las afirmaciones públicas al respecto hechas por autoridades chilenas. Estas autoridades han solicitado la extradición de dos venezolanos con historial delictivo en Santiago de Chile, quienes claramente están vinculados con la banda. Según parece, fueron contratados como sicarios para el secuestro y asesinato de Ojeda, el joven oficial que fue capturado y asesinado. Alrededor de 1.039.000 inmigrantes irregulares de 177 países atravesan el territorio de México entre enero y mayo de este año, con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos. Según este estudio, los venezolanos ocupan el primer lugar, así lo informó este domingo el Instituto Nacional de Migración. Y es que, según los datos recopilados por la dependencia estatal, el total incluye a 738.270 hombres adultos que viajaban solos y 362.979 mujeres adultas en la misma situación. Desgrosados por países de origen, la mayor cantidad de migrantes irregulares provino de Venezuela con 371.401 personas, seguido por Guatemala con 209.504, Honduras con 144.499, Ecuador con 136.699 y Haití con 107.432. Entre otras procedencias identificadas se encuentra Colombia, El Salvador, Nicaragua, Perú, Cuba, Senegal, Guinea, República Dominicana, China, Brasil, India y Angola. La mayoría de los migrantes sin documentos atraviesan el territorio de México, con la meta de llegar a la frontera norte del país para intentar cruzar hacia Estados Unidos. Vía ex, se anunció la programación de exequias de Monseñor Roberto Licker. Y así como lo vemos en pantalla allí a través de la red social ex, se detalla los horarios y el lugar donde estarán los restos de Monseñor Roberto Licker. Luego de la Eucaristía y para la tarde de este lunes, el traslado del féretro de Monseñor Roberto Licker hacia la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, donde se iniciará desde su llegada a la Capilla Ardiente hasta las 9 de la noche. Se espera que para el día de mañana, martes 18, a las 7 de la mañana sea la apertura de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción. A las 12 del mediodía se estará realizando la misa exequial por el eterno descanso de Monseñor Roberto Licker León. Y al finalizar la Eucaristía, los restos de Monseñor Roberto Licker León, arzobispo emérito de Coro, serán sepultados en el mismo templo parroquial. Vamos a una pausa y ya venimos con mucho más de EBTV Noticias. ¡Gracias por ver el video! ¡Socan de agencia! Gracias.